de los pacientes mejoraban en su sintomatología nuevamente. Con respecto a síndrome de intestino irritable con estreñimiento, solamente hay muy pocos trabajos porque estos medicamentos, principalmente la neomicina, actúa a nivel de las bacterias productoras de metano, que son las que finalmente van a dar la sintomatología. La combinación de la rifaximina y neomicina mostró mejoría del dolor y de los síntomas, lo que ha llevado a que hoy día se recomiende la utilización de 550 miligramos cada 8 horas por 10 días a 14 días. Como mensaje final, hoy día estamos hablando de la aproximación terapéutica, un nuevo target terapéutico que es los moduladores del microambiente intestinal y con todo esto lo que estamos haciendo es una reseteada fisiopatológica de la microbiota, particularmente con la utilización de antibióticos que están realmente indicados en el tratamiento del síndrome de intestino irritable de predominio diarreico y en particular si estamos ante la sospecha de la presencia de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Posiblemente en el futuro lo que vamos a asistir es a que hayan target 4 y target 5 de retratamiento de pacientes con antibióticos. Finalmente agradecerles a ustedes, ser tan generosos de estar con nosotros esta tarde que siempre con el calor y posalmuerzo es importante y difícil. Muchas gracias. Gracias.